A comienzos de septiembre, esta apertura también desandó un cuarto del torneo. Y las cosas cambiaron. Aquel Boca, conducido por el bambino Veira, sumaba tres derrotas y naufragaba en la duodécima posición. Este Boca no solo modificó a su capitán, atesora tres victorias, dos empates, marcha puntero y tiene la delantera más goleadora. El que se puso la ropa de Boca es River. En esta apertura se va tres derrotas, o casualidad, la misma cantidad que su archienemigo en el clausura. Y está décimo cuarto en la tabla de posiciones, solo un par de lugares debajo de lo que marchaba Boca en aquel torneo.